¡Hola, gentucillas! Soy Chaborquito y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Super Platino Dualoke. Estamos en el capítulo número 6, empieza la segunda semana de serie después del primer combate contra Frigo que hicimos el viernes. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Habéis tenido todo el fin de semana para verlo y ponerlos al día porque vamos para allá. En el capítulo anterior conseguimos un montón de capturitas, tenemos un equipazo, preparamos el equipo e hicimos el combate contra Frigo. Y gané, gané el combate, que no una recompensa, la verdad, bastante lamentable. No gané absolutamente nada. Y mi premio es... Por favor, por favor, por favor. A ver, a ver, no, nada no. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jódete! 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 ¡Vamos! Por listo, por reírte de mí. Te lo mereces. El karma te ha castigado y el próximo combate te vas a enterar. Voy a hacer todos los ataques críticos. ¡Vamos! ¿Esto qué ha sido? ¡Vamos! ¡Toma ya! Tu suerte, toma la mía. Toma un poquito de la mía. Bueno. ¡Shamor! 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 ¿Cómo decías? Los huevos por debajo del culo. ¿Como las cabras? Nada, nada, no, no, no. Nada, 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 nada. ¿Cómo se alegró Frigo de que no me llevas a recompensa? Pero bueno, la recompensa, la única que necesito es ir ganando esta serie. Así que espero que lo estéis pasando muy bien. Yo me la estoy gozando, me lo estoy divirtiendo un montón grabando este Loki. Así que dejad un likeazo si queréis que vaya trayendo más. Que evidentemente lo voy a seguir trayendo aunque no den like. Pero coño, mola ver que el apoyo se mantiene y que la gente os está molando el contenido. Así que repaso rápido del equipo. Tenemos aquí a Bokata, nuestro espion MVP del combate. Por supuesto, tenemos a Atlas, a Scamorri, a Pekabez, a Domenech y a Mezo. Y vamos a recordar rápidamente que sí que funcionan los ataques de Eevee y demás en el showdown. Así que rápidamente, Bokata, vamos a recordarle. Va a podrenaje que es muy bueno y además nos cubre y nos cura. Así que vamos a quitarle viento plata. Ahí estamos. Yo creo que el resto de movimiento está perfectamente. Así que vamos a ponerle esto. Tenemos el colmillo rayo y el moflete estático con el magnet, con el imán. Tenemos a Domenech y a Mezo. Así que prepárense porque se vienen muchas cositas hoy. Vamos a pasar todo el evento del Team Galaxia y vamos a llegar al bosque. Y luego vendrá la segunda medalla. Así que vamos para allá. Pero antes de nada, quiero decir una cosa muy importante que he visto. Y es que ya sabéis que el Luministen Platinum, que es el juego que estamos jugando, tiene novedades, tiene cambios y tiene cositas. Bueno, pues una de ellas es que hay un señor justo en esta ciudad, en Puebla Aromaflor, que nos dijo algo como que... Es que lo pasé un poco por encima rápido, pero luego a la hora de editar sí que vi el texto y dije, ¿qué me ha dicho? Esto de aquí, básicamente es un señor que si tú le entregas un Pokémon, si le muestras, le enseñas un Pokémon de tu equipo que tenga posibilidad de tener algún objeto característico suyo, por ejemplo, un Pikachu, te regala la bola luminosa, ese objeto. Y he pensado, un momento, que yo tengo un Cubone. Si se lo enseño, ¿me regalará el hueso? Así que vamos a comprobarlo. Yo diría que así, ¿no? Está para eso. Así que vamos a pillar a Cubone, a Ortizarpa, vamos a meterlo en el equipo rápidamente y vamos para allá. Por cierto, también está mirando algunos cambios y tal. Y igual que Cricketune está busteado, Beautifly también está busteado. Beautifly creo que tiene 125 stat base de ataque especial. Así que vamos para allá. Vale, lo primero de todo, vamos a meterlo. Está primero, ¿no? Perfecto. Vamos a ver si hay suerte. Oh, soy un fanático de los objetos. Hay muchos interesantes. Hay algunos que solamente funcionan con un Pokémon en específico. Si me enseñas alguno que puede utilizar un ítem especial, lo compartiré contigo. ¿Tienes algún Pokémon especial? ¡Es un Cubone! Sí, hay un objeto que solo puedo utilizar él. Este es para ti. ¡El hueso de locos! Tenemos el fucking hueso, chavales. Funciona. Esto es una maravilla. Mira, cuando Ortizarpa evolucione a Maruak de Alola, por supuesto, va a ser una maravilla. Va a ser fantasma fuego físico con el doble de ataque. Esto va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Empezamos muy bien el capítulo de hoy. Así que vamos para allá. Todo el mundo. Sí, amor, qué suerte tienes. Sí, tengo suerte, pero también me informo y juego con mucha cabeza. Así que vamos para allá. Lo primero de todo, vamos a meter a Kuroda en el equipo y vamos a meter a Espion, por supuesto. Y creo que voy a quitar a Mezzo, la verdad. Sí, creo que Mezzo es el Pokémon que voy a quitar de momento en el este en el juego. Así que vamos a dejarlo por aquí. Tengo muchísimos Pokémon para elegir, pero bueno, vamos a meter a Kuroda. Y ya estaría. Gracias, Mezzo, por el apoyo. Y vamos a comenzar el capítulo de hoy, que se vienen curvas. Vienen muchos combates contra el Team Galaxia. Así que vamos para allá. Kriketune tiene 54 de ataque. Buena defensa. Está bastante bien. Comenzamos, Let's Go. Bueno, lo primero de todo, que alguien pase conmigo, ¿no? Sacamos a pasear a Kuroda. Ven aquí, Kuroda. Ven aquí. Mira cómo vuela. Mira cómo vuela mi bichito. Vámonos, Kriketune. Vale, por cierto. Esto es el valle de los molinos, pero aquí esto es nueva ruta. La ruta 205 no he capturado, así que podemos capturar ahora, ¿eh? Pero vamos a ir lo primero de todo a pasarnos este eventito. Vamos para adentro. Tenemos la llave, ¿no? Está cerrado desde dentro. Decíamos la work case. Sí, la llave que conseguimos en el anterior capítulo. Vamos para allá. Abrimos y tiramos para adentro. Comienza. No hay manera. ¿Ha sucedido la llave? Cerrar la puerta ha sido inútil. Me siento un perdedor después de todo. Vamos a avisar a la comandante. Vamos para allá. Se viene... Uh, mírala, mírala, mírala. Ahí está la comandante, chavales. Ahí está la comandante. Mucho cuidadito. Vámonos. A por este, man. Let's go. ¡Ah! No vayas por aquí. Bueno, a por este. ¡Vámonos! Por cierto, chavales. Ya os digo. Dejad un lecazo. Espero que os esté encantando la serie. Yo me lo estoy pasando muy bien jugándola. O sea, pero mucho. Hacía mucho tiempo que no grababa series en solitario. Y con la serie de Folagor y la serie de Frigo, me estoy reencontrando muy, muy a gusto grabando yo solo. Al final, sí que grababa, pero cuando sobre todo estaba... Voy a tirar a Ondatron y luego avalancha. Pero sobre todo cuando estaba grabando con gente, ¿no? O con el chat, por lo menos, en directo. Pero grabar yo solo y encontrarme a gusto y pasármelo bien. Vale, botofuego. Me cago. Pues eso, que me gusta mucho. Me lo estoy pasando muy bien. Vamos con avalancha. Y a ver si le tiramos el paraflinch. ¡Cómo pega! ¡Qué barbaridad! Crítico. Paralizado. Bueno, espectacular. Espectacular esto, Picadura. Picadura que además le va a robar las vallas que tengan los Pokémon rivales equipadas. Si es que tienen algunas. Aunque, bueno, no suelen llevar objetos equipados los Pokémon rivales. Sinceramente. Al menos, no en mi experiencia. Vale, pues Chimeco, Picadura, Lemarra. ¡Tuborraya! ¡Turboyama! Picamos a Chimeco. ¡Uh, cómo pegamos, señor! Sunset Strike. ¡Uh, el ataque de Solgaleo! Cuidadito, ¿eh? Vale, Chimeco. A la verga. Y ganamos. De momento bien. Por cierto, estamos ya en el level cap. No me deja subir más. Ah, y otra cosa. Me dijisteis en los comentarios que no puedo utilizar antojo, ladrón y todo esto para robar objetos del rival. Si tengo objetos equipados en ese Pokémon. No funciona así. Aunque yo tuviese, por ejemplo, ladrón en Kuroda y tiene la piedra dura equipada. Da igual. Automáticamente el objeto que robe va a mi mochila. O sea, está rotísimo. Vale. Creo que voy a pasar. Cuidado. Creo que voy a pasar directamente de este. Voy a tirar este para atrás. Venga, vamos a empezar, yo que sé, con pegabez. Y paralizamos o lo que sea. Sí. Vamos para allá. Entramos directamente. ¿Y esto me dice algo? No me dice nada más. Vamos para allá. A por la comandante directamente. Paso de líos. Mmm, soy uno de los Team Galactics comandantes. Uno de los tres. Y ahí está el otro pavo detrás. Vamos a crear un mundo mucho mejor que este. No lo entiendes, ¿verdad? Es bastante triste. Si yo gano, tú te vas. Y si tú ganas, nosotros nos vamos. Pues vamos a echarles. Comenzamos, chavales. A por la comandante Ceres. Me pongo música a tope. Me subo el volumen. A ver qué tienes. Dustox. Cuidado. Cuidado. Voy a comprobar una cosita, chavales. Que creo que Dustox va a estar, pero creo no. Prácticamente al 100% va a estar boosteado Dustox. ¡Al 21! Dustox tiene 60, 75, 115 defensa especial. ¿Cómo aguanta el cabrón? Y 75 defensa especial. Vale, no está roto. Es asequible. Vale, vale, vale. Pero hay que atacarle sobre todo por físico. Es que mirad al Beautyfly. 125. Está muy boosteado en stats, ¿eh? Así que nada, menos mal. Vale, Dustox es asequible. Vamos para allá. Perfecto. Pues vamos a ir por físico. Vamos a hacerle colmillo rayo de una. Play nice. Vale. ¿Esto qué coño es? ¿Que me baja? ¿El ataque? Me baja el ataque. Vale, vaya por Dios. Vale. Pegamos. Uh, colmillo rayo. Tampoco pegamos. Qué poquito pego. ¿Qué estás haciendo con mi Pokémon? Vamos a paralizarle porque no estoy pegando nada. Y cambiamos. Sumisión. ¡Súper eficaz! Vaya crítico me ha colado de sumisión. Que soy tipo... ¿Cómo? ¿Por qué no le he paralizado? ¿Por qué no le he paralizado de mofete estático? No me digas que tiene polvo escudo. Es la habilidad original de Dustox. ¿Cómo que la tiene así YOLO? O sea, literalmente lo que hace es anular los efectos secundarios. Vale, vamos a meter... Hostias. Vamos con Bocada. Espero que no tenga nada de bicho. Vamos con Bocada y estallamos. O le metemos a Dispel. Vale, sumisión no debería tocarme. Ahí está la sumisión. No me hace nada. Perfecto. Aguantamos. Ahí está. Y se pierde un poquito de vida con el recoil. Vamos con Hurufun esto. Rockline. Esto es... ¡Opa! Treparrocas. Vale, fuera Dustox. Bien, bien, bien. Ah, toma por culo. Treparrocas que, por cierto, es un movimiento que está actualizado. En esta ROM, en lugar de ese tipo normal, es tipo Roca. Como su propio nombre indica, de Treparrocas. Nidorina. Fácil. Nidorina es el cello. Vámonos. Con Hurufun esto. Está al 21 todos, eh. Menos mal que lo mato de una. Qué bueno es Espeon. Qué barbaridad de Pokémon, tú. Qué barbaridad de Pokémon. Plasel. Para Plasel vamos a cambiar. Vamos con Filo del Abismo de Atlas. Filo del Abismo de Atlas. Y nos cargamos al Plusle. Vámonos. Dale Atlas, querido. Nivel 21. Saca dos niveles. Filo del Abismo. Aullido. Me la pela. Si te ataca lo que quieras, vas a morir. Vámonos. Aullidamos. Y... Prócipit Blades. ¡Pumba! Buenísimo daño. Y vamos con otro. Garra rápida. ¡Vamos! Garra rápida activa. Y no me puede tocar el Plasel. ¡Gilis! La verdad que bastante suerte aquí. Otro toquecito más de suerte. El bigote nunca falla, chavales. Es lowpuck. Le ha fito bombas. Al 22. Menos mal que es un primer etapa volutiva. Le ha fito bombas. Zapisid. Buen daño. Y encima lo que le queda para estar a mitad de vida. Me ha tirado drenador a Shell. Qué poético, ¿no? La IA es imbécil. Y me tira drenador a Shell Planta cuando le he drenado yo a él. Pues nada, le ha fito bombas y fuera. Pero falla, mierda. Gear up. Falló. ¿Qué es Gear up? Piñón auxiliar. A ver. Sube un nivel de ataque y ataque especial al usuario. En caso de que tenga la habilidad más o menos. Y a partir de novena generación ni siquiera funciona este movimiento. Vaya lamentable ataque. Pues nada, slowpuck. Gracias por la ayuda. Puños plasma de tu casa. ¡Pimba! ¡Ale! ¡Victoria fácil! Bueno, crítico no hacía falta. No era necesario meterle a un crítico para terminar de humillado. Ya era este slowpuck, la verdad. Reventamos. Y ganamos a la comandante Ceres. O Mars, o como se llame. ¡Ale! ¡Adiós! ¡Dios mío! Vaya, bueno, pues he disfrutado de la batalla. ¿Has perdido con un niño? Bueno, no importa. Hemos conseguido mucha electricidad. Con el poder que hemos obtenido podemos hacer algo increíble. Así que... No, Mars. Debemos irnos. ¡Tú cállate! El jefe es la única persona del mundo que me da órdenes. Así que cállate y vámonos. ¡Venga! Bueno, que sí. Que se piran. Gracias por echarle. Estaba asustado, no sé qué. Y ahora viene la niña, ¿no? Que es la hija. ¡Bien, papi, papi! Ya se han ido los malos. ¡Bien! Bueno. ¿Me vas a dar algo? ¿No me vas a dar ningún premio? ¿Ningún nada? ¿Un AMT? ¿Un... no sé? Pues nada. Vale. Vámonos de aquí. Vale, pues nada, chavales. Ahora sí. Podemos continuar y podemos avanzar en la aventura. ¡Uy! ¡Hansom! ¡Pero bueno! ¡Luker! Ahí está. Hemos ganado al Team Galaxia. Muchas gracias. Voy para adentro. Voy a investigar. Bueno, vámonos. O nada, que sí. Has investigado tarde, la verdad. Porque literalmente has venido cuando ya no había ganas de cazar. Vale, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a capturar primero. Y luego ya avanzamos por aquí. Porque... Bueno, y este combatirá. Cuidado. Voy a intentar evitar algunos combates porque ya creo que son un poco sencillos. ¡Pokémon de la ruta! ¡Un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y este Eevee? ¡Es un Eevee con flequillo y con textura de pelo! ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Pokédex del Luminiscent. Eevee. Formas alternativas. Partner Eevee. Y bandana, partner... ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Tiene adaptable y protean. ¿Y esto? Adaptable o libero. Está busteado y no evoluciona. ¡Qué cosa más rara! Bueno, chavales. A ver, técnicamente es una forma alternativa de Eevee, pero sigue siendo Eevee. Así que puedo huir y ya está. Además, es que no evoluciona. No puedo tener una segunda... O sea, no puedo tener otra Eeveelution. Así que vamos a por el Pokémon de la ruta y ya estaría. Pokémon de la ruta es un Iglybuff. Bueno. Piensa a futuro. Iglybuff es una mierda, pero Wigglytuff puede estar rico. Vamos a capturarlo, va. Wigglytuff puede estar bastante bien. Vente conmigo. El Pokémon Globito. Canta y duérmelos a todos. ¡Pimba! Capturadido. GG's. Bueno, chavales. Pues se viene el momento, mote. Voy a poner mote de... Oh, se acaba de aumentar el level cap. Han ganado experiencia todos. El level cap no solo va en función del líder de Gynasi, sino de los próximos comandantes. Esto es gordo, ¿eh? Esto no lo sabía yo. Mote para Iglybuff. A Iglybuff voy a poner el mote de uno de los últimos comentarios de mis reels de Instagram. Ya sabéis, chavales, seguidme por aquí, que estoy subiendo un montón de cositas y reels y tal. Y vamos a ver comentarios de por aquí. A ver a quién le pongo mote. ¡Ojo, mira! Se va a llamar Fátima Alonso. Fátima. Dice, soy nueva por aquí. Siempre te veo con mi pareja en la hora del almuerzo. Gracias y amor. Enorme, Fátima Alonso. Pues, Fátima, te llevas el mote de este Wigglytuff. Cuidado, que puede estar gusteado además, ¿eh? Fátima. Bienvenísima al equipo. Vamos a ver cómo ha salido. Carbon equipo. Bueno, todo el mundo tiene carbones equipados. O sea, ¿qué? Bucle aire. Buen ataque especial. Mala fuerza especial. Bueno, no es mala. Ferropuño doble. Robasombra y taladradora. Qué buenos movimientos. Qué pena que sea... Bueno, ¿es especial o es físico este tío? Cuidado. Ferropuño doble es increíble. Pega dos veces 60 de potencia cada vez. Es el ataque del metal. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos... Mira, tiene 95, pero 80. O sea, puede ser neutro realmente. O sea, mixto. Vale. Evoluciona por amistad a Jigglypuff y luego piedra lunar a este. Va para largo plazo, la verdad. Pero puede estar bastante rico. Y es bastante bulky. Bueno, puede estar bien. Bienvenido al equipo y muchas gracias por el apoyo. Vamos a enviar la caja y guardamos el carbón en la caja. O sea, la caja en la mochila. Vale, vamos a ir a curarnos. Y ahora volvemos, chavales. Let's go. Quiero pillar a Estrabia, sinceramente. Mauro, vas para adentro. Y voy a quitar de momento, yo qué sé, pues... Voy a guardar de momento quizá a Domenech. Sí, vamos a guardar a Domenech de momento. Metemos a Mauro. ¿Por qué? Porque Mauro tiene antojo. Y puede robar objetos. Así que puede estar bastante fresco. Vamos a meterlo. Es intrépido, tiene antojo, roba sombra, la mortífera, eléctropico. Está bastante rico. Así que venga, vamos a ponerle algo. Voy a ponerle... Creo que el pañuelo se da, de hecho. Para que antojo pegue más. Ahí está. Y recordad que aunque tenga objeto equipado, va a poder robar Pokémon objetos a los Pokémon salvajes. Así que vamos para afuera. Bienvenido al equipo, Mauro. Continuamos para arriba. Venga, Pokémon de la ruta, que no puedo atrapar porque es el tercero. Mira, y el bug. Pues es que si le robo me va a robar un carbón, así que es tontería. Pero bueno, probaremos con los siguientes a ver qué podremos robar. Mira qué chulo. Mira qué chulo. ¿Cómo se apoya en el suelo como un pajarillo? Es que las animaciones están nuevas, tío. Mola un montón. Vale. Puntada sombría, MT. A ver. Esto creo que es 80 de potencia fantasma, no está mal. Vale. Puntada sombría. No puede nadie, vaya por Dios. No puede absolutamente nadie. Pero bueno. Ok. Vamos por aquí. En un momento. Voy a meter el primero. Voy a meter la cura del primero. Venga. Y voy a sacar a pasear a Bocata. Bocata, ven a pasear conmigo. Ahí está. Mira qué guapo el Espen. Hola, buenas. Vámonos. Vale, por aquí. Nada de nada. Vamos a pillar las vallas. Oranberries. Pillamos dos. Hay una bokeball que pilláramos más tarde. Y una vallamelok. Estupendo. Vale, y una bokeball. Un lazo destino. Bueno, esto creo que es para crianza y demás. No me sirve para mucho más. Venga, vamos a por esta. Voy a intentar saltarme algunos trainers, eh. Para no hacerlo muy, muy, muy largo. Porque lo importante es llegar a el bosque. Un Pokémon Picnicer. Me saca un Grotel, vale. Dale Grotel. A ver qué me saca. A ver qué nivel está. Le voy a meter un picadurón terrible. Nivel 20. Cuidado. Cuidado, nivel 20 Grotel. Vale, me voy a meter a la mitad de la vida. Y qué me hace es Pain Split. Hijo de perra. Me pega y se cura. O sea, nos deja igual de vida. Hijo de puta. Venga. Picadura. Buena hostia. Uy, casi le matamos. Pain Split ahora me toca la pinga, pero soy más rápido igualmente. Así que le mato de otra y ya está. Picadura. A tu casa. De repente me hace velocidad extrema. Y a volar. Cuidadito, ¿eh? Crítico ahora no me hacía falta, hombre. El crítico ahora no me hacía falta, hombre. Venga, vámonos. Ahora hemos subido experiencia a 500 y pico. Ya no hay level cap. Es curioso, ¿eh? El level cap era hasta el comandante. O sea, está programado para distintos bosses. No solamente para los líderes como tal. Cada boss tiene como su propio level cap y está impidiendo subir de nivel. Lo cual está guay. Porque si no, de una medalla a otra, el level cap se ha aumentado una barbaridad. Venga, vámonos. Zigzagoon. Fácil. ¡Hostia, de Alola! Pero bueno, bueno, de Galar. Perdón. Zigzagoon de Galar. Vale, tengo poca vida. Voy a cambiar. Aunque le reventaría de una picadura, pero lo voy a cambiar. Vamos a meter a... Espadasante de cabeza que le pega por cuatro. Dale, ahora me hace persecución. No, please. Vámonos. De momento voy bastante confiado, ¿eh? Tenemos todas las vidas. Estamos jugando muy sólidos. Final Gambit. La madre que me parió. Sacrificio. Me quita la cantidad de vida que le quede en ese momento. Si me llego a quedar, Kuroda muere. Ay, pekabez. Menos mal que tiene mucha vida. Kuroda nivel 20. Ay, ¿qué ha pasado? Primplup. Uf, qué hijo de puta. Le ha fito bombas. Ay, la madre que me hizo. Hostias. Cuidado, ¿eh? Espero que esto no implique un salto de dificultad, pero a este punto ya me están saliendo segundas etapas y demás, ¿eh? Me ha salido antes un Grotel, era un Primplup. Quick Clown, la fito bomba afuera. Ah, tu puta. ¿No lo mato? ¿En serio? Pero está atrenao en el siguiente... Vale, low sweep. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Además, este se tendrá ausente de habilidad. Así que, a morir. Con la atrenaadora, así fuera. Ay, madre mía, el Final Gambit. Qué susto. Sacrificio, chavales. Sacrificio. Vámonos. Un poquito de experiencia. Atlas al nivel 20. Suben todos. Buenísima. Y Lady Elizabeth. Elizabeth Swan. Debilitada. Venga, vámonos. Uy, uy, uy. Qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado la niña. Venga, vamos a meter a Bogato primero. Vale, usted. No me mire. No me mire. No me mire. Mire para abajo. Mire para abajo, montañero. Mira qué cosa más interesante hay aquí abajo. Mira qué cochita más interesante hay aquí abajo. ¡Que mires, coño! Vale, gracias. Vamos por aquí. Huimos de este. Y por este. ¡Vámonos! Oh, de locos. Venga. ¿Qué más Pokémon podían ser por aquí? Un Shinx. ¿Vale? ¡Dale, Bogata! Explícale, Matas. Intimidad. ¿Cómo? ¿Intimidación Shinx de forma random? Estoy flipando. YOLO. Esto sí que es YOLO, chaval. Un Repelente. Me da exactamente igual. Vale. Y paramos a esta. Vale, perfecto. ¿Y usted? Ah, mira, está el combate. Como la veía ahí tan parada, pensaba que me daba otra cosa. Pues nada. ¡Vámonos! Picnicer Karina. Dos Pokémon. Trapinch. Vale. Estupendo, me parece bien. Y vamos para allá. ¡Bocata! Con Juro Funesto y a volar. Aunque bueno, con Juro Funesto es 80 de potencia. Esto es 150 más el carbón. Pega más. Pega más que esta que tenga estado. Estallido. Vámonos. ¡Pumba! A volar. Súper eficaz. ¿Cómo? ¿Cómo que es súper eficaz? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Es bicho tierra en este hack rom! Y este es bicho dragón en vez de tierra. 130. Está busteadísimo Fly con este hack rom. ¡Qué guapo es bicho! ¡Qué guapo es bicho! Curioso, ¿eh? Vale. Suben de nivel PKB. Estupendo. Quiero aprender. ¡Danza lunar! Ay, no. Esto te mataba. Esto te sacrifica. Nada, 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 nada. No se lo pongas. No se lo pongas. Estarabia. Vale. Cambiamos. Puños plasma de Atlas. Vamos con puños plasma. Puños plasma de Atlas. Vamos para allá. ¡Dale cañita! Ahí está. Estarabia. Perfecto. Turbo llama. No funciona. Vamos con puños plasma. Light screen. ¡Uh! Pantalla. Mi Estarabia va a prender pantalla luz. Sería guapo, la verdad. Puños plasma. Oblivion wing. Vale. A la mortífera menos mal, que va por especial, la verdad. Porque es un muy, muy... A ver, es una putada para mi Estarabia, porque va muy fuerte. Te cura. Pero... Es que no va a tener mucho ataque especial el Estraptor. Así que bueno. Porque ahora sube al nivel 20. Y Mauro al nivel 20. ¿Me aprende el...? ¿No me aprende Light screen? ¿Cuándo ha aprendido Light screen? A lo mejor siendo un Starly. No lo sé. Cosa más rara. En fin. Vamos para acá. Creo que me curan aquí, ¿verdad? Dime que sí, please. Que no me apetece volver. ¿Usted me da algo o no? Usted. ¡Me cura! ¡Bien! Vamos a pillar la Pokémon de abajo y ya entramos al bosque directo, chavales. Se viene el bosque directamente. Vámonos. Vale. Y... A ver. Pokémon. Vamos a meter a Mauro el primero. Para antojarnos con todo el mundo. Y aquí... ¡Súper poti! Me viene muy bien. Que no podemos comprar pociones. Así que... Entra bastante rica. Vale. Vámonos. Y aquí... Creo que este te decía no sé qué de... ¿Llevas antídotos para el bosque? Vale. Esto fue... Vale. Aquí nada más. Perfecto. Por aquí no se puede pasar todavía. Vale. Pues se viene el bosque, chavales. Se viene el bosque místico. Vámonos. Entramos para adentro. Uy, va. La pava... Espérate. No me vas a pillar de sorpresa, hija de puta. Esta tía combatía. En el juego original no. Solamente se te une y ya está. Pero aquí sí que combatía. Me llamo Malta y tú. Encantada, amigotes. ¿Eres fuerte? Siento ser terrapetina, pero puedo combate contra... Entrenadora Malta. Este combate en el juego original no estaba, ¿verdad? Bueno, pues nada. Qué bien empezamos. Voy con curador primero. Cuidado. Aquí combatía, ¿verdad? Hola, me llamo Cheryl. ¿Y tú eres... Oh, la bigotes. Es un nombre de una entrenadora muy fuerte. Serre por decirlo, pero... ¿Te gustaría testear tu fuerza conmigo? A combater contra ella de una... Entrenadora Cheryl. Roselia, vale. Vamos para allá. Roselia. Qué guapas este combate. Y aquí hay nueva captura, ¿eh? Vamos para allá. Venga, nivel 22. Dios, amiga. Onda trueno. Rain Dance. Vale. Danza lluvia. Se planta la lluvia. Empieza a llover. No hay problema. Te paralizamos. Y ahora no sé si tiraron. Picadura o avalancha. Voy a tirar con el paraflinch, ¿eh? Avalancha con la piedra dura puede estar muy god. No me lo puedo creer. Tenía Cherry Berry. No me lo puedo creer. Justo le podía haber reventado. Pues otra onda trono. El Luch Bomb. ¡Bomba Lodo con Stab! ¡Bomba Lodo! ¿Dónde vas? Está el 22 y tiene Bomba Lodo. Ay, la hostia. Skar... Skarbori. Skarbori. Esto me lo ha puesto... Esto lo ha puesto Yisuno de una. Esto lo ha puesto Yisuno de una. La madre que me parió. Roselia, Bomba Lodo no me afecta. Menos mal. Danza, Spada y Caramaro. Espero que no tenga... No sé. Hidrobomb ahora por la cara. Además danza lluvia para prohibir el salgado de fuego. ¡Qué locura! Snipeshot. ¡No! ¿Qué dices? Llene disparo certero el ataque de Inteleon de tipo agua en lluvia. ¡No me lo puedo creer! Hostia, chavales. Tenemos un... Acabo de perder a Skamorri y Spora, tío. Acabo de perder a Skamorri y Spora, tío. ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Hostia, esto es un problema gordo, eh. Estallido le mata... Tengo que meter el juego en Juro Funesto. O Láser Prisma. Esto es un problema gordo. Esto es un problema gordo. ¡Ostras, chaval! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué absoluta barbaridad! Es que si le tiro a Láser Prisma, le mato de una... Pero me quedo cargando un turno y me puedo meter a otro que de un golpe me mate Bokata, eh. Este combate está puesto a dedo por él, eh. Este combate está programado por el Jisuno, eh. Tengo que tirar a Skamorri Funesto. No puedo tirar a Sallido porque está lloviendo. Y lo reduce al 50%. Skamorri Funesto con Stab. ¡Superficaz! ¡Mátalo! ¡No lo mata! ¡Paralizado, vamos! ¡Paralizado! ¡Paralizado! ¡Se va la lluvia! ¡Paralizado, puerco! ¡Paralizado, puerco! ¡Conjuro! ¡A volar! La madre que me parió. Primera vida, tío. Disparo certero de tipo agua. ¡Critico en lluvia, tío! La madre que me parió. Kuro da el 21 y él da hasta el 21. Cuidado con este combate, eh. Gira a Farig. Cuidado con este combate. Vale, gira a Farig. Tengo... Vale, me quedo. Le he dado sin querer a la B. Le he dado sin querer a la B. Nivel 22. Le he dado sin querer a la B. Vale. En verdad tampoco tengo gran cosa más, eh. Porque este sí... Picadura es súper eficaz, pero está muy tocado. Vamos con estallido. Tenemos el carbón y estamos a topo de vida. ¿Cuánto lo pegamos? ¡Dale caña, dale caña, dale caña, dale caña! ¡Dale caña, buenísima! Electric Terrain. Campo eléctrico. Me sirve. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Estallido. Soy más rápido. Estallido. Campo eléctrico. Me da igual. ¡Fuera, Girafari! Me da igual. Ah, ya, ya. Ya empezamos el lunes con la primera muerte, eh. Escamorri es por héroe, eh. Eso ha dolido. Bocada al 21. Y pecabeza al 21. Vámonos. Siguiente. Relicant. Lea fitobombas por 4. Lea fitobombas por 4. 100%. Lea fitobombas por 4, eh. Ostras. Qué hostia me ha dado. Ahí está Relicant. Nivel 22. Rompemoldes. Lea fitobombas. Por 4. Sapisid lo mata. No lo mata. Como aguanta por 4, cabrón. Ay, con una cabeza. Vale, pensaba que era testarazo. Pensaba que era testarazo. Menos mal. Menos mal. Vale, le va a meter puños plasma en el campo eléctrico. Sapisid puede fallar. Puños plasma en el campo eléctrico. Potenciándolos. Fuera. Fuerísima. Hostia. Rocky Helmet. Qué cabrón. Esto está puestísimo a dedo, chavales. Ya os dije que la ROM iba a estar tocada por el creador del hack rom. Y hay combates tochos que van a estar modificados. Vale. Esto sí que le suma mucha dificultad, eh. Hazlas al 22. Y Mauro al nivel 21. Vámonos. Siguiente. Quilaba. Vamos con PKB. Vamos con PKB. Le paralizamos. O el jomillo rayo directamente. Con Stable Magnet y el campo eléctrico. Ahí está Quilaba. Le tiraré va a podrenaje. Pero es que va a quitar mucho más esto. Colme yo rayo. Lo falla. No me lo puedo creer. 5%. Revenge. Hijo de puta. Se va al campo. Vale. Me va a tirar Revenge. Que es Deskite. Deskite me va a quitar el doble si le pego yo antes. Así que me va a quitar en vez de 20. 40. Pero me curo lo suficiente con va a podrenaje. Así que. Buse y Babel. No le mato de dos, eh. Me va a tocar cambiar. Deskite quita mucho más ahora, eh. Cuidado. Revenge. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguántalo. Ay, la madre que me parió. Vale. ¿Qué hacemos? Bocata. Bocata, Revenge, lo aguantas. Bocata, Revenge, lo aguantas. Deskite lo aguantamos. No me cambies de ataque ahora, Yolo, eh. Por favor. Ahí está. Deskite. Tanqueas bien. Tanqueas de locos. Vamos con... Laser Prisma. Solo queda uno. Shadow Sneak. Aguanta, 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 aguanta. Vale. Ya está. Ya está. Viva de Cláser. ¡A volar, hombre! Hostia, chaval. Ay, 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 ay. Sube de nivel Kuroda. Qué cabrona. Plancha. Con esta. Viva el ataque. Es go de esto. Picadura afuera. Es muy go de ese movimiento, eh. Para Kuroda. Ay, qué pena, Escamorri, tío. Derrotamos a Sheryl. El balance ofensivo y defensivo es una... Me ha sudadío. Me acabas de matar a uno. Mi primera pérdida, eh. La primera muerte, chavales. A ver este combate frigo cómo lo hace, eh. A ver este combate frigo cómo lo hace. Hemos palmado a Escamorri, tío. Primera muerte del bloque. Salimos de aquí. Espérame aquí, crack. Que yo me voy a mi casa. Vamos al centro Pokémon a dejar al bicho. Ay, qué putada. Y ahora volvemos. Joder, me pilla este. Cómo la puta. Pues nada, vamos a pegarnos con este rápido. Tres Pokémon. Camper Jacob. Me saca Roselia, mira. Hablando del Rey de Roma. Pues Roselia con Danza, lluvia, Snipe Shot para los fuegos y Bomba Lodo con Stab. Madre mía, qué barbaridad, tío. Vamos con plancha. Metemos plancha. ¡Peda! ¡Qué hostión pegamos! Qué bueno es, eh. Cómo está de busteado este Kriketune, eh. Bocada al 22 y mi cabeza al 22. Bocada a nivel 22 también. Apréndeme algo. Danza amiga. No, no me interesa, gracias. Vale, siguiente. Clifford. Y para Clifford vamos a meter... Bueno, claro. Escamorri no puede entrar. Bocada y ya está. Vámonos. Qué putada, tío. Ah, hay que recomponer, eh. Hay que quitar a este entonces. Vale. Clifford. Nivel 18. Vamos con... Conjuro Fonesto y ya está. ¡Penda! Más de la mitad de la vida. Dad Ling Ling con Starr. Hostia. Buen movimiento. Aún así lo aguantamos muy fuerte. Vámonos. El Ispel. Fuera Clifford. Vámonos. Y vamos a... Por la captura de ruta ahora del bosque. Escamorri. Bueno, ya me sirve de nada que sube de nivel. Canto Mortal. Bueno, pues nada. Ya no puedes aprender nada porque estás muerto. Y Natu. Para Natu te meto un estallido y te vas a tomar por culo. No tengo toda la vida, pero tengo casi toda. Así que estallido. Por lo menos 120 de potencia. Bueno, no sé si tendrá. ¡Penda! A reventar. Adiós el dios Natu. Némesis. Descanse en paz. Y ganamos al campero. Campero. Campista. Vámonos. Venga. Al centro Pokémon. Rápidamente. Entramos al centro Pokémon. Vamos a curarnos. Y vamos a dejar a Skarmorri en el PC. Primera muerte. No podía haber hecho nada, tío. O sea, ¿quién aguantaba esa hostia, tío? Además, es que no podía saber que tenía eso. Es que no... Realmente no podía hacer nada. Pues nada, Skarmorri, amigo mío. Te vas a la caja de muertos. Vamos a estrenarla. Caja de rip. Vamos a cambiar el wallpaper. Qué guapo esto, ¿no? Tengo todos. El Team Galaxi. ¡Hola! ¡Qué místico! ¡Hola! Leyenda. Esta es la caja de muertos. ¡Qué guapa, chaval! ¡Qué barbaridad! Vale, la caja 1 voy a cambiar el wallpaper también por uno más chulo. ¡Buah! Del mundo de distorsión. Guapísima, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta. ¡Oh! La caja 2 es la nostálgica. Me parece bien. Venga, va. A ver, ¿a quién metemos? Yo creo que podemos meter tranquilamente a Mezo. Podríamos meter también quizá a Didak, que tenía pelaje recio. Camila es buena. Vinny es muy buena también. Pero yo tengo un tipo psíquico. O Domenech directamente. Nada, metemos a Domenech y a tomar por culo, chavales. Vale, venga. Pues vamos para allá. Chavales, volvemos rápidamente. A ver si me puedo saltar a los entrados y no me pilla nadie más. Vamos para acá. Venga. Este. ¡Me pilló terrible! ¡Me pilló el montañero terrible! ¡Joder, hermano! Venga, Hacker Daniel. Que me sacas, Hacker. Tink a Tink. Lo quiero. De novena generación. Me parece increíble este Hack Romance, de verdad. Me parece increíble. Vale, pues nada. Este es Acero Hada. Joder, pues no lo toco. No lo toco con nada. Vamos a meter a... Bocadita estallido y ya está. Bocadita estallido. Y vámonos. A ver qué tiene Tink a Tink. De repente me hace yo que se golpe un brío. Super Sónico, lo falla bien. Estallido. Y a volar. Cómo mola, tío. Estallido. Es que Espion es espectacularmente bueno, ¿eh? Qué barbaridad de Pokémon. Sobre todo a estas alturas de juego con estos movimientos. Qué barbaridad. Nivel 22. Bueno, suben todos. No, mucha experiencia, ¿no? Han subido todos de nivel. 1.800. 1.900. Qué barbaridad, ¿no? Somnífero. Somnífero de Staravia. Cuidado, ¿eh? No, de momento no. No, no se lo voy a poner. Pega cabeza nivel 23. Curoda al 24. Más 5 de ataque. ¿Cómo? ¿Ha subido dos niveles de golpe? No me han hecho al 20. ¿Me ha subido dos niveles de golpe? Battlefree estallido. ¿Ha subido dos nivelazos de golpe? ¿Cómo me ha dado tanta experiencia? Tierra del ocaso. No funciona. Ah, digo, si no, el estallido ya te va a fulminar de una. Ya te iba a matar de una. Imagínate con el día soleado de Grudon. A volar, máquina. Vámonos. Ahí estamos. Un poquito de experiencia para todos. ¿Qué me das? 200. ¿Por qué me ha dado tanta experiencia el otro? Yo creo que está mal configurado el Ticating, ¿eh? Tirogue con Furo Furo, estoy fuera. Vale, Tirogue. Buah, un Tirogue entraría, ¿eh? Además que ahora el nivel 20 evoluciona. Sería la hostia. Eris Pell y a volar. Vámonos. A talgo, Lucas. Vale, ganamos un poquito de experiencia. Moura nivel 23. Y ya está, Jiquera Daniel. Debilitado. Vámonos. Ok, pasamos de este man, por favor. Y ahora por este. Pon. Pasa de ti. Gírate, por favor. Vale, se gira. Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. Ya estamos de vuelta, chavales. Vamos a curarnos aquí rápidamente. Y entramos a la cueva. A cueva no, al bosque. ¡Ada, venga! Ya estamos ready. Ahora sí. Vamos para acá. Nos perdimos el escamorri es por héroe, ¿eh? Putada con esto. Bueno, en fin. Hablamos con ella. Esta es lo bueno que nos va a mantener curados a lo largo del evento. Del bosque. Así que vamos para allá. ¿Y usted me da algo? No me da nada. Lo que sí, aquí es nueva ruta, mi gente. Hay una cosa buena y una mala. El problema es, si yo capturo ahora, puede que ella mate al Pokémon que yo quiero capturar. Pero tengo doble posibilidad porque me van a salir dos y podré elegir. Otra opción es pasarme la cueva y a la que termine la cueva, que ya esté solo, entonces capturo. Voy a poner un repelente, yo creo. Voy a poner el repelente infinito y a tomar por culo, chavales. Y capturamos después. Antíoto, me da igual. Vamos a pasarnos a la cueva y ya lo haremos, la captura, cuando no esté esta señora. Vale. Uh, esto es para tener alife, ¿eh? Para evolucionar al este. Combate doble, vamos para allá. Combate múltiple. Vamos a hacer todos los combates con dos cojones, ¿eh? Todos los combates dobles con dos cojones. Cuidado que igual me arrepiento de esto. ¡Hoy va! Jack y Blas Bianca. Fluffy y Slowpoke, ¿ok? ¡Hostias! ¡Slowpoke de Galax Shiny! ¡Joder! Dos Shinies son los dos de entrenador, tío. Y tiene un barbo H de mierda, tío. Plancha súper efectiva al Slowpoke. Dos Shinies me han salido y los dos han sido de entrenador. ¡Qué barbaridad! Toma poco el Shiny. ¡Qué guapo! Habría entrado un Slowpoke de Galax Shiny, tío. Un poquito de espacio para todo. Todo bocada a nivel 24. Scorching Sands. ¡Hola! Buenísima. Ancid Power. ¡Qué cabrón! Me pega a mí, ¿verdad? Vale. Y se peta fuerte. Ok. Mesp... ¡Mespri! ¡Mespri! Cuidado. Plancha a Mespri. Es súper eficaz. Debería reventarle. Eh... ¿Cómo? Porque es neutro. No me digas que es psíquicoada. Ataque baja. Mirro Shot. Es psíquicoada porque eso es a cero. Cien por cien. Casi le matamos. Le baja la precisión. Falla el ataque que me hagas, por favor. Splash. Vale, se ha picado una. No me toca. Teletransporte. ¡Vamos! Es tontísimo. Avalancha. Pegamos a los dos. Falla el Fluffy. No me lo puedo creer. Bueno, da igual. Me cago al Mespri. Me cago al Mespri. Me sirve. ¡Un Mespri de psíquicoada! Porque le he metido un ataque de acero. Es súper eficaz. Y yo el de bicho he sido neutro. Ahí está. Nivel 25 para Kuroda. ¡Chuzos! ¡Qué barbaridad de movimientos! Fuera Brazopincho. Brazopincho está busteado. Hostia, espérate que esto no lo sabía yo. ¿Qué Brazopincho tiene 90 de potencia? Es que Brazopincho es muy bueno ahora, ¿eh? No había caído yo en esto. Y no falla. Y puede flinchear. Es lo mismo que Chuzos, pero Chuzos es tipo hielo. Nada, nada. Chuzos fuera. Chuzos fuera. Voto planta. Nada, esto va por especial. Tengo Brazopincho mejor. No sabía que Brazopincho estaba tan busteado, ¿eh? Aldas al 24 y Doméneca al 21. Perfecto. Vale. Snipeshot. Otro con el Snipeshot. Madre mía. Crítico. Joder con el Snipeshot. La que me ha pegado el Snipeshot. Vámonos a tu casa. Vale. Para Eevee. Ahí está. Vale. Para Eevee vamos a tirar plancha directamente. Planchamos. ¿Cómo? ¿Qué acaba de hacer? No he leído eso. Lo mato de una. Quemado. Hijo de puta. ¡Ah! Me ha hecho un pico cañón. Y como le he hecho un golpe de contacto, me ha quemado. Pues menos mal que le he matado de una. Porque si no pico cañón, me mataba a Kuroda. Honchkrow. ¡Hostias! Honchkrow. Pekabez. Entra Pekabez cagando hostias. Creo que esto se empieza a complicar, chavales. Discharge. Menos mal. Que he cambiado. Drumbeating. ¿Qué ha hecho? Ah, eso es el ataque de batería salto del Rilaboom. Vale, vamos con colmillo rayo de una. Colmillo rayo de una. ¡Popa! A volar, Honchkrow. Guay, pero qué movimientos tenemos, eh. Esto ya empieza a complicarse, eh. ¿Qué pedazo de Pokémon a los que nos estamos enfrentando ya? Pekabez al 24, legado. No, gracias. Pero ¿por qué te quieres suicidar todo el rato, tío? ¡Rayo fusión! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Rayo fusión de Pekabez! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y Dominique al 22. ¿Qué me fue a celular? ¿Te imaginas ya lo que faltaba? ¡Qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Rayo fusión! Un paralizador. Un antiparalizador, por favor. Mejor dicho. Aquí en Kepegedo. En área. Vamos con Atlas. Atlas con filo del abismo. Atlas con filo del abismo. Vamos para allá. Hay un montón de combates múltiples aquí, eh. Un montonazo. Cuidado con esto. Vámonos. A por estos manes. A por estos manes. Sikik, Lince y Elijah. Cuidado. Meowth y Jan Mega. Hostia Jan Mega, tío. Hostia Jan Mega, tío. Hay que cambiar, eh. No me fío ni de puta coña del Jan Mega. Hostia Jan Mega, cuidado, eh. Me pega súper eficaz. A Atlas con el volador y con el bicho. A Mauro, no. A Pekabez con el bicho. A este con el bicho y a este con el volador. Cuidado, eh. Voy a meter a Domenech. Vamos a meter a Domenech. Mejor. Dale, Domenech. Cuidadito. Alerta Jan Mega es pa' la santa. X-Seasor. Madre mía. Y me ha usado ahí, Bim. Vale, va por este. Vale, ha de algo bueno. Drum beating. Vale, le baja la velocidad. No viene mal. Venga, vamos para allá. Tiene un enrosque. Voy a tirar un enrosque. X-Seasor. Le pega bien. Coil. Me eché todo ataque de defensa y precisión. Ahí estamos. Así no fallo el fuego fatuo. Ahora voy a intentar quemar al Jan Mega. Para tocarle la polla. Que me está atacando por físico. Snipeshot. No se carga al Meowth. Battle Pass. Vale. Me parece bien. Porque le va a bajar la velocidad al que entre. Fampi. Bueno, da igual. Fampi va a morir ahora. Vamos con fuego fatuo a Jan Mega. X-Seasor. Jan Mega se carga al Barbo Hatch. Vale. ¿Tienes algo más? ¿O solamente va con un Barbo Hatch mi compañera? Ahí voy. Ahora uno contra dos. Dime que no. Uy, lo voy. Vale, quemados. Quemamos. Ahí está. Jan Mega debilitado. Bueno, debilitado. Quemado. Lance Wrath. Eso qué habilidad es. Eso qué movimiento es. La. ¡Latios! Está loco. Está absolutamente mal de la puta olla. Qué barbaridad. Fuego fatuo al Fampi. Zipi Zap. Para rayos de Jan Mega. No me lo puedo creer. Tiene para rayos. Saca el Sword. Vale. Es para Santa. Me da igual. Willowish. Que vamos al otro. Tiene para rayos. Le ha metido Zipi Zap. Es el ataque electropunzada. El de Toga de Maru. Phantom Force. Fampi. Vale, pues vete. Me da igual. Vale, pues por favor que la IA no sea gilipollas y no insista. Que no insista pegando. Te lo pido, please. Vamos con roba sombra al Jan Mega. Ahora es Fier. Vale, bueno. No es muy eficaz. Pero al menos pega. Qué guapa la animación, por cierto. X-Sensor. Buah, lo va a reventar. No, porque está quemado. De nada. Spectral Zip. Te quito además el aumento de ataque especial. Que da igual, pero... Ahí está. Me subo el ataque especial. Te quito el aumento de ti. Vale, buena. Phantom Force. Madre mía. Menos mal que les he quemado. Te pego en Superfica los dos a ti. Ay, latios, latios. Voy a tirar al Phantom Force a Jan Mega de nuevo y ya está. El Fampi no es un problema. Está quemado y encima pega una vez cada dos turnos por el Phantom Force. Ahora es Fier. O le ataca a él. Le ataca a él. Vale. Ok. Es Shory Up. Qué cabrón. Shory Up se recoge arena. Se cura toda la vida. Pues nada, me va a tocar chetarme. Spectro a Thief. Le pego una buena hostia. Golpe crítico. Da igual, Phantom Force se va. Voy a tirar ahora en rosque porque se va a volver a chetar este cabrón. Pierde vida al Fampi con la camadura. Voy a tirar en rosque de nuevo porque se va a curar con el Shory Up. ¿Verdad? Rest. Todo el mundo a curarse aquí. Venga, pues a hacer que dure dos horas el capítulo. No entiendo. Bueno, pues nada. Latios a dormir. Memento. Se sacrifica. Vale. Pues entonces el turno, perfecto. Pero ahora Latios es un... Bueno, Latios ahora es absolutamente imbécil. Latios ahora no vale de absolutamente nada. Vale, hagamos un poquito de experiencia. Mauro al nivel 24. No prende nada. Coil. Me pongo más dos en ataque de defensa y precisión. Y estoy a más un ataque especial también. Que da igual porque no tengo ataques especiales. Vale, Phantom Force. Ojalá le matase, pero no. Vale. Y Fampi. Muy quemadito. Venga, vamos para allá. Porygon 2. Joder. Pues este no lo puedo pegar como tal. Voy a meterle hueso merango. Pero lo voy a quitar bastante poco. Sigue dormido Latios. Hueso merango. Con el ataque a más dos le quito mitad de la vida. Bueno. Bien. Pensé que iba a ser menos. ¿Vale? ¿Y qué me haces? Sludge wave. Para, 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 para. Para, 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 para. Latvia. Ay, amiga. Salas veganas. Fuera Zampi. Mierda. No me gusta quemarme ahora porque ahora sí que así tengo que cambiar de Pokémon. Si no, le mataría con un hueso merango al Porygon. Pero ahora metiendo un Starrabia me pueden hacer focus y me pueden matar. No me la juego. No me la juego. Bueno, estoy a más dos defensa. No me va a matar. Starrabia es el movimiento que tiene. Hueso merango al Porygon y el Starrabia no me mata. Latios sigue dormido. Por supuesto. Ha quedado un turno. Además no va a ser nada cuando se despierte. Light screen me da igual. Ahí está. Bomberang. Vale. Ya está. Fuera Porygon. Fuera Porygon. No hay problema. No hay problema. Ya está, ya está. A tu casa. Nos cargamos al Porygon 2. Debilitado. Ganamos experiencia. Sube a nivel 23. Bueno, subimos todos. Nivel 26, tú. ¿Seguimos estando sin el level cap? No sé a qué nivel está la próxima líder. Vale. Clamper. Ok. Voy a tirar algo sobre el hang. Me quedo. Se despierta. Zipi. Zipi. Vale. Buenísimo daño. Al menos algo le quita. ¿Que se sube? La pre... Ah, no. ¿Cómo? Zipi. Zipi. Zipi no es el movimiento electropunzada del... ¿Del este? ¿Del toro de Maru? Pues se ve que ese no... Ah, es el movimiento de... Es la yolte o punzada, ¿no? Que te pega a 70 de potencia y te sube la evasión. La de... La de Voltun o yolte o algo de esto, ¿no? Capa mágica, lamentable. Vale. Oblivion Wing. Vale, le pega a él. No hay problema. Ya está, chavales. Estamos bien. Vale, pues vamos a cambiar de Pokémon porque ya no podemos hacer nada. Y vamos a meter a Mauro y le metemos electropico al otro. Y a reventar. Bueno, espérate que no tenga el electropico también. Espero que no. Zipi-zap. Buen daño. Se sube la evasión más todavía. Aunque esté muy nerfeada en ataque. De igual. Oblivion Wing. Lo falla. Qué buena. Vale, pues antojo no. Electropico. Zipi-zap. Vale, pues ya está, Gis. Solo queda uno. Qué bueno es este movimiento, ¿eh? Ojalá aprenderlo, la verdad. Ojalá aprenderlo. Estaría bastante rico. Me sube la evasión y pego. Pe cabeza al nivel 25. Que me ha aprendido rayo fusión. Qué locura. Miau. Ah, vale. Solo falta Miau. Buye, Gis. Bucle aire. Me da igual. Ya estaría, mi gente. Electropico Max Ward. Resto. Vale, Max Ward. ¿Funciona? Creo que no, ¿verdad? Es como un Maxi Barrera. Sería algo como protección. Si no sale que se ha protegido, no funciona. Wolvic, ¿cómo? Se ha protegido. ¡Sí que funciona la Maxi Barrera! Sí que funciona la Maxi Barrera, chavales. Sí que le protege. Sí que le protege. Interesante saber esto. Es el único movimiento Dinamax que sí funciona. Cuidado con esto. Sí que funciona. Vámonos. ¡Ale, venga! Continuamos por aquí. ¿Vale? Pillamos objeto. Hay un objeto aquí. A ver cuál es. Netball. Vale, la Mayaball. Para Pokémon de tipo bicho y agua. Ok, queda otro más. Madre mía, hay un montón de combates todavía. Hay un montonazo de combates. Vamos a rodear. Vale, aquí hay otro objeto. Poción. ¡Guau! Vale, chavales. Bueno, no me lo voy a saltar. Voy a hacer todos los combates. Lo dejamos por aquí. En el próximo capítulo, mañana a las 5 de la tarde, en el canal de Frigo y a las 6 en mi canal. Recordad el horario. No os perdáis. De lunes a viernes. Mañana a las 6 continuaremos. Haremos todos los combates dobles que quedan. Capturaremos aquí. Llegaremos a Ciudad Betusta. Y probablemente o venga gimnasio o venga otro evento del Team Galaxia. Vienen muchas cositas. Hemos perdido la primera vida hoy. Ha sido dura. Pero bueno, esto empieza a complicarse. Chavales, dejad una y caza para la mañana de la muerte. Espero que os estén cantando. Y nos vemos mañana con más. Un abrazo, chavales. ¡Adiós! ¡Adiós!